Música Música Alkangguya hijarap nambadu Jiseka umwa hanu makin niyada Kukitiku kandur dabar sine Mudo kenya yada etan gada Eza, eza jipta Mango koto Eza, eza jipta Mango koto Mango koto Música Eza, eza jipta Mango koto Mango koto Eza, eza jipta Mango koto 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 Eza, eza jipta Mango koto Mango koto Mango koto Imana budada ini si tigini Nama jiukiza si kofa kamani Si tabdi budadni akasof gatuku Gatina pasisi je tabdi jiruku Hayuananji alisabimura Bapana kia abim berbaca kindura Esa, esa jirta ma lopo tu Inna walanta Esa, esa jirta ma lopo tu Inna walanta Ansi mali Ansi mali Ansi mali Adi nati tuti Enam mali Anam mali Anam mali Ani nati tuti Enam mali Anam 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 mali Jal kabaf, umasa, til mamuni, inulfata, wan hundo, makesa El minama, dasgala, turehebule, davala El minama, dasgala, turehebule, davala El minama, dasgala, turehebule, davala El minama, malu dasgala, turehebule, davala El minama, dasgala, turehebule, davala El minama, dasgala, turehebule, davala Sila nak umkirinyatid ala namati isanis Haram jarang ganti padafaba abanis Hadafaba abansani, kudarabiti Daiman kana, gargaru, kudalamiti El minama, dasgala, turehebule, davala 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 El minama, malu dasgala, turehebule, davala El minama, dasgala, turehebule, davala El minama, dasgala, turehebule, davala Una onge kesati, baketi jologne Bela walgajana Ganna buka kesati, kama kenya kichu Ipuranu watalamna Maslifatane, otonja lati Kununumajira, kununumajira Jiruga dadoti Karra, ilmanama, jalkabaf Umasa, tilmamuni, inulfata Wanundu, makesa El minama, dasgala, turehebule, davala 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ganato! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.